Es momento de conocer las noticias más importantes de la semana. Bienvenidos. Un pandillero del barrio 18 aseguró a investigadores de la Policía Nacional Civil que se proveen de armas compradas en Petén y las trasladan vía terrestre hacia la capital. Dando seguimiento, el viceministro del Ministerio de Educación, José Moreno, expresó que los padres son los encargados de revisar las mochilas de los estudiantes antes de ingresar a las escuelas o colegios, a referirse por los dos últimos casos en donde estudiantes ingresaron armas de fuego a las instalaciones. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la brutal represión ocurrida en las protestas de opositores contra el gobierno Nicolás Maduro en Venezuela, en donde el presidente de Asamblea Nacional, diputados y ciudadanos fueron alcanzados por gases lacrimógenos en el enfrentamiento. Esta noticia generó indignación en todo el mundo. El presunto ataque químico en Siria dejó 58 muertos y aproximadamente 170 personas heridas, entre ellas niños. Rusia señala que el ejército fue quien bombardeó, sin embargo, este desmintió estar implicado en el ataque. Esto ha sido todo por hoy, los espero la próxima semana con más noticias. Hasta pronto.